Si vamos con esta puta mierda de puto juego, que al evolucionar Mil Arbitar le ha bajado 4 niveles. Vale, no sé por qué ha pasado eso, pero cuando la ha evolucionado le ha bajado 4 niveles. O sea, estoy súper contento de la vida y de la muerte. Me cago en la puta. Si voy a sacar a este, no voy a ser el que me haga falta. Seguramente tendré que volver en algún momento a por estos. A por Krogon no, pero a por el otro sí porque tiene corte. ¡Qué hijo de puta! ¡Me ha bajado 4 niveles! O sea, yo no lo entiendo. ¿Quién ha sido el subnormal que ha hecho esto? ¿Me cago en su puta vida? O sea, como es fácil subir al Arbitar, como no hace falta experiencia... ¡4 niveles! Es que no ha sido uno, han sido cuatro. Hasta por debajo del nivel de todos. O sea, la baja de las estadísticas también. Que sé, que no sé ni lo que estoy haciendo. Me ha dejado con el culo torcidísimo. Venga. O sea, yo os calucino con la vida misma, ¿eh? ¡Me ha bajado 4 niveles! Sí, cojones. Venga. Cuidado, ¿eh? Es que lo estoy asumiendo todavía, ¿vale? Si me callo es porque lo estoy asumiendo. No tienes ni ascuas. Mejor ir a caer nivel 25, al menos tendrás que tener ascuas. Me cago en todo lo que se menea. Vale, muy bien. Perfecto. No, no, no. No mola nada. Vale, y de hecho mordisco ya que es débil. Pero da igual, mordisco. Venga, despertate ya, mordisco. Madre mía. No, esto es una grandísima putada. O sea, no mola nada, ¿vale? No tiene gracia ninguna. Me ha bajado 4 niveles a devolucionar. Vale, ¿por qué? O sea... ¿Cómo es eso posible? ¿Pero cómo de mal has tenido que hacer esta mierda para que un Pokémon devolucione? Y solamente has ido con ese Pokémon. ¿Por qué? ¿Lo ha hecho Adrede? Siempre... Cada vez que evolucione vas a... Vas a sufrir un... Una reducción de 4 niveles o qué cojo... No lo entiendo. O sea, que evolucionar 55, ¿vale? A Tiranitar. No me jodas. Esos 4 niveles eran... Eran necesarios. Tu puta madre... Yo me cago en la... En el momento de que se me ocurrió jugar a esta mierda. O sea, entre que es malo... Ahora, ahora, Raico, venga. Entre que el juego es malo, el argumento es malo, la traducción es mala. El puto juego está mal hecho y ya no sé qué más pensar. Y lo mejor es que todo el mundo lo recomienda. Es en plan... ¿Iros a tomar por culo? Julio. Veo que eres tú de nuevo, compadre. Ahora que puedo escapar gracias a mis... Pokemons, viene aquí a atrapar a Raico. Si vienes a detenerme... O si quieres que... Durante la pelea es inútil. Está paralizado. Bueno, acabaré contigo. Perdona, pero aunque tú le duermas... Raico puede escapar. O sea, eso es algo que todo el mundo sabe. Eh, acabaré contigo. Blah, 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 blah. Mira, no quiero ni leerte. Estoy enfadado. Esto que es un tipo tierra... Tipo tierra dragón, así que... Cránidos. Este es tipo roca. Venga, sala ahí. Grotel. Hoja aguda. Venga. Morcrow, venga. Va a tener que entrenar a... A Hundun. Dashclops. Anda, jodelo. Tengo algo a matar. Vale. A ver. Hundur. Dashclops... Tenía muy buena defensa, ¿vale? Pero tú vas a poder con él. ¿Vale? Ahí está. No puede ser. Sigue siendo superior. Eres el mejor entrenador Pokémon. Pokémon. Pero no importa. Así me llevaré a Raico conmigo. Tú... No sé qué voz le puse. Tú otra vez, Julio. Estás desafiando a los Pokémon místicos con Y. Creda. Te advierto que no te... Te advierto que no te metas con nosotros. Me llevará a Raico conmigo. Y ahora te tomaremos prisionero. Ahora te mandaremos lejos de aquí. Esperamos que aprendas tu lección por las buenas. Se me han castigado contra la pared. Te jodes. Por molestar a mi amigo. Pues nada. La cueva del trueno, claro. Muy bien. Ahora me dejarán pasar, supongo. Me cago en mi... Este juego es idiota. Este juego es estúpido. Es que esto es tonto de los cojones. Dios, qué asco. No cago. Ya que yo ya tengo la mitad del juego hecho. Me lo tengo que pasar. Pero joder. Menudo bug. O sea, como me vuelvo a pasar, me voy a cabrar de verdad. Y lo más seguro es que me vuelvo a pasar. Me cago en todo. Queda entrenando aquí. Cuando acabe el episodio de entrenar aquí, voy a subir a todos al 40. Me cago en la puta. Ah, coño. Aquí sale un Pokémon. ¿Por qué sale un Pokémon aquí? ¡Sale un Pokémon y poder volar! ¡Ser el Sol y poder quemar! Es que las frases son épicas de este puto juego. Es grandioso. Te cago en la puta. Venga, muy bien. ¡Que no! ¡Que tú no! Bueno, ya que estás. Venga. ¡Más ilusión! ¡Tú al agua! ¡Venga! ¡Hala! Protección. ¡No! Peliper, ¿quieres cambiar? Sí, venga. Sal ahí. Sí, está. Suilo, ¿quieres cambiar? Venga Y no la falles, ¿eh? Eso es Claro, ya no sé si me ha reducido Es que seguramente el cabrón Me habrá reducido las estadísticas A avalancha, ¿eh? Hijo de agrandísima puta No me quedan muchas Pero creo que contigo subiré el nivel Así que Pues no, me he equivocado Otra vez A mierda de sitio Y una Pokeball ahí Ya me ha puesto Arbolitos Para que me tenga que complicar la vida Ahora voy a estar quejándome Dos episodios Así que os aguantáis Otro puto Magby Este es el sitio de los Pokémon tipo fuego Que me dejes Encontrando el trabal ¿Dónde? Ah, que estaba aquí escondida Le he dado sin querer y la he encontrado Ah, de puta madre Es muy propio de mí Hijo de puta Ahora no puedo pasar por ahí Ahora no puedo pasar Porque me has visto ¿Me cago en su vida? Boy Scout Me cago en tu vida Este juego es estúpido En serio Es... Joder Y encima Umbrelon Y no soy un Boy Scout Es muy grande Para ser un Boy Scout Claro No te ataque tipo fuego Y encima siniestro O sea Contra Umbrelon no tiene nada que hacer Grotel Pues... Igual algo Pero tampoco Jugar tortel Ni de coña O sea El Dragon Ah No puedo pasar Tócate los huevos No Es que ahora no puedo pasar Ahora tengo que cambiar de ruta O algo A ver Si me voy aquí Joder Me cago en la puta Este juego es genial Es fantástico Este juego es lo mejor Que me ha pasado en la vida O sea He jugado a otros hacks Vale No los he grabado He jugado a otros Y... Joder Eran tragables De hecho Alguno era muy bueno Vale Pero el tío que ha hecho esto O sea Que tendrá toda la... Que sí Que está currado de cojones En cierto modo Hay mucha labor aquí metida Pero... Joder Macho Ya que es tu puto juego Presta atención a las cosas Vale Con... Los fallitos de las esquinas Bah Son pasables Pero el hecho de tener que alejarme A tomar por culo A cambiar de ruta Ya que estoy aquí Voy a aprovechar para curar Porque el subnormal Del entrenador ese Cabe a ver si a... A saber si ahora Se ha movido De donde estaba Vuelve a hacer eso En su sitio original Porque si no No puedo pasar por ahí A lo mejor Está hecho a drede Cosa que dudo Bueno Ya es que de este juego Me hace dudar todo O sea El que no ha hecho No ha prestado atención A los detalles Eso está claro O sea Se ha currado una historia Un juego Un montón de cosas La traducción que han hecho No hace justicia Pero eso no le podemos Echar la culpa Al creador del juego O sea La habrá traducido A algún disléxico Y a tomar por culo ¿Sabes? Pero ¿Qué vamos a hacer? Dime que no estás Vale Se ha movido Menos mal No, claro Es que No podía pasar Mira lo que escondía Piedra hoja ¿Para qué quería ir Una piedra hoja? Puedo bajar por ahí Puedo meter por la hierba esta No Por aquí No puedo Pues entonces Obviamente es por aquí Joder Cuatro niveles ¿Cómo te comes eso? Yo no voy a seguir dando vueltas Es que Eso jode ¿Por aquí? No ¿Ves? También se enrolla mucho A poner árboles Sin sentido alguno Porque los árboles No están para despistar Están para joder Pues ahora me enfrentaré A la tía esa Y ya está Y a ver que me saca Nada bueno ¿Qué tal si peleas? Venga Ahí está Nada bueno No puedo enfrentarme Con este Jundur No tiene ningún tipo De ataque Fuego Pues nada Venga Dragones Ya me voy a paralizar Ahí está Es que Es que Obvio Roserade Este tipo Pula Da igual Dragon la puta Super repelente Venga Gracias Encima hay vallas Ahí Venga Vale Avanzo por abajo Por aquí Si Hay Pokémon Fuego En medio de un bosque Una habitad muy buena Para los Pokémon Fuego Si señor Vale En fin No que si Quiero cogerla Si Quiero llegar A la siguiente ciudad Vale Me gustaría mucho Llegar en este episodio A la siguiente ciudad Porque lo del bosque De los Lamentos Me ha gustado mucho Me gustaría Ir ahí cuanto antes Pero me parece Que no es el camino Que tengo que seguir Igual si Mira Este es un pescador Joder Osea ¿Veis? ¿Veis como no he prestado atención A los detalles? Ya es como la segunda o la tercera vez Que paso por delante de un entrenador Y no me detecta Ay Dios Que mala hostia Me estoy poniendo Centacruel Venga Que sigue Venga 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 Milotic Venga Nos la suda Ya está Venga No Nos la suda Venga ¿Ves? Ahora que es un Lachshry Pues Renta y amarro en el equipo Antes tenía un ataque especial Un ataque Espera un momento Espera un momento Ah es que es físico Especial Defensa Especial Ataque Ataque Ahí está Si bueno Es físico Creo que aquí la distinción Entre ataques físicos Y ataques Especiales Del mismo tipo Está hecha Que es algo que habría hecho bien Me lo vas a enseñar tú ¿verdad? Ah pues no Pues ven por culo Si no es por aquí Es por aquí Se me ha ido el dedo Lo siento Se me ha ido el dedo ¿Qué? ¿Qué? ¿Veis como no ha prestado atención A los detalles? Es que Me estoy topando Con todos los putos Bug del juego Soy el niño Bug No me jodas O sea Seguro que hay una forma De buguearlo todo Y joder todo el puto juego O sea Estoy convencido de ello Si puedo salvar No jodas En serio No lo sabía No lo sabía Este si lucha Ahí está Estoy loco Por saber muchas cosas Que no sé Entiendo Venga eh La caja Vamos a poner A este 3D Primero Cuatro niveles En serio Qué mal me ha sentado Vale ¿Y por aquí qué hay? Gracias por no poner nada En este hueco Y seguramente Quizá No seguramente Aquí no me atreveré A decir seguramente Te quieres quitar del camino Para que yo pueda pasar Inútil de mierda ¿Veis como no ha prestado Atención a los detalles? Vamos a cazar Pokémon tipo Bicho Es lo mejor que pueda hacer Con un entrenador joven Y yo qué sé Avalancha Joder Otra vez Pues nada Avalancha Venga Vamos a la puerta Espérame un momento ¿Por qué estás ahí? Que hay al otro lado ¿Puedo pasar por aquí? A ver Me voy a centrar un poquito No sé cuánto tiempo Llevo grabando ¿Puedo pasar por aquí? Sí No quiero un queclon ¿Vale? Adiós Esa ha pasado De mí como de comer mierda Que no Que no Que estoy enfado No quiero poner Qué fuerte Tío ¿Y tú qué? Venga Sí Os odio a muerte a todos Hijos de puta Morí Venga Oh Paralizador Idiota Daxtor Venga Sí Ni mariposas Ni abejas Ni polillas Ni avispas Ni hostias Polo verde Gracias Polo verde Ya me acuerdo Porque hace tiempo Que no jugaba a esta mierda En fin Adiós No No No